En un mundo en constante cambio, es elemental innovar y mantenerse a la vanguardia. Por ello, Grupo Azmedia lanzó un nuevo espacio en una de las redes sociales más visitadas de los últimos años, YouTube. La noticia consternó a la opinión pública, pero lo que causó escalofrío e indignación. El Estadio Cuauhtémoc tiene uno de los mejores promedios de asistencia. Una nueva pero delicada misión viene para el Ayuntamiento de Puebla. Gracias a esa responsabilidad y fortaleza que tú has mostrado desde hace un par de años, El canal Juan Carlos Valerio es otra ventana para que usted esté bien informado, pero además se encuentre con otro tipo de contenidos muy atractivos. Expandir un trabajo importante que ha hecho el equipo con las redes en Facebook, en Twitter. Hay contenidos adicionales y diferentes con voces nuevas, con la participación del equipo de periodistas de Imagen Televisión Puebla y otros invitados que aportan no nada más comentario, no nada más puntos de vista frescos y diferentes, sino distintos a lo que veníamos haciendo. Resúmenes con lo más importante del día. Datos curiosos sobre todo tipo de temas. Cápsulas de 88 segundos con la opinión de expertos en la materia. Todo esto realizado por gente joven, fresca y sobre todo muy profesional. Finalmente las noticias tienes la obligación, la obligación de ser imparcial. Y aquí pues puedes decir un poquito lo que tú opinas, cuál es tu tendencia, entonces nos da mucha libertad y yo sé que eso les gusta también mucho a las personas que están en lo digital. Opinión, totalmente opinión sin censura. Es un nuevo reto para todos nosotros de generar contenidos nuevos, muchísimo más relajados, nos van a ver como más tranquilos, más sonrientes, con esa esencia que nos caracteriza a cada uno de nosotros y eso lo hace más padre. Todos los días, a todas horas, en cualquier lugar. Usted recibirá todo lo que debe saber y un poquito más. Suscríbase desde cualquier dispositivo móvil. Que se suscriba, que nos dé la oportunidad, que active notificaciones para ver nuestros contenidos, para ver los nuevos contenidos y que tengan en este canal de YouTube, en la cuenta Juan Carlos Valerio, una ventana adicional para informarse, para recibir noticias, para recibir opinión, para recibir comentarios diferentes, frescos, sobre todo de un grupo joven. Mano, alegrada, imagen, noticias, volumen.